... Transportadores y transeúntes nos solicitaron ejercer una mirada a las esquinas de las calles céntricas de la ciudad, donde es palpable y frecuente encontrar este panorama, sin control de la ley. Solo tomamos como referencia pocas cuadras porque la situación es casi igual en todas las calles de la ciudad, especialmente en las esquinas. ¿Quién responde? ¿Dónde está el control y respeto a las señales y normas elementales? ¡Ojo señores! ¡Ojo! ¡Control! ¡Señores, control! ¡O si no, el aguijón seguirá picando!